Muy buenos días, cracks del aula uni. Acá está, mira, dice aula uni. Hoy día nosotros vamos a ver el siguiente tema, lo que concierne a razones trigonométricas de un ángulo agudo. Obviamente un ángulo agudo es aquel ángulo que es menor a 90 grados. Y por ser menor a 90 grados se puede poner en un triángulo rectángulo. Ahora, dice razones trigonométricas, acá ustedes leen razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es lo que estás leyendo a continuación. Es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, acá tengo un triángulo rectángulo, estos son sus tres lados. Pero pues no se llaman lados, se llaman catetos y hipotenusa, no, crack, se llaman lados. Ahora, otra cosa es que en un triángulo rectángulo, para un triángulo rectángulo, sus lados tengan nombres especiales. Por ejemplo, los que forman al 90 grados se llaman catetos. Pero fue cateto opuesto, no, se llaman catetos. Y el lado opuesto al 90 grados se llama hipotenusa. Cumpliendo así el famoso y gran teorema de Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entonces, profesor, ¿por qué acá habla de cateto opuesto? Bueno, para hablar de cateto opuesto tenemos que introducir a un ángulo. Por ejemplo, ahí está el ángulo tita y aquí está el ángulo alfa. Ambos ángulos del triángulo rectángulo. Vamos a agrandar esto un poquito. Quiero que observen aquí bien esto. El cateto opuesto es simplemente el lado opuesto. ¿Qué es cateto? Por ejemplo, su lado opuesto de alfa es B. El cateto opuesto del ángulo alfa, fíjate, C o de cateto opuesto. Y en el medio el ángulo al que es relativo. Ese es B. Mientras que el cateto opuesto, pero del ángulo tita, el ángulo tita se lo pone el lado A, ¿no? Está conectado con el lado A. Está con este. El cateto opuesto es A. Y el cateto adyacente es el cateto que no es el opuesto. O el cateto que está al lado. Por ejemplo, aquí está alfa, ¿no? Muy amarillo. Su cateto adyacente es al lado de al alfa, tenemos al A y tenemos al C. Fíjate, al lado está el A y el C. Uno de los dos es cateto. Solamente el A es cateto, porque el C es hipotenusa. Entonces, el A será cateto adyacente. Y el cateto adyacente del ángulo tita también va a ser, en este caso, B. Porque al lado del tita está el B y está el C. Pero el C no es cateto, sino es hipotenusa. Entonces, campeón. Aquí tenemos algo importante, ¿no? Lo que es el cateto opuesto. ¿Por qué es importante? Porque las razones trigonométricas se escriben en función a eso. Ahora, hagamos algo más. Definamos las razones, ¿no? Ahí son seis. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De esas seis, también hay que utilizar los triángulos notables. Estos de aquí. Creo que esto es lo primero que vamos a ver. Un triángulo notable es un triángulo cuyos lados están en proporciones conocidas. Por ejemplo, el triángulo de 30 y 60. Que se obtiene de partir un triángulo equilátero. 60, 60, 60 por una altura, ¿no? En 2, 30. Te va a salir estas proporciones. Fíjate. Al lado 30 se le pone un lado base, N. Al 90 se le pone el doble. La hipotenusa es el doble de ese lado. Y por Pitágoras sale el tercer lado, que es N raíz de 3. Bien, te voy a dejar alguna teareita para que practiques. Esto de aquí es N o una vez N es lo mismo. Famoso triángulo de 45 y 45. Esto es un triángulo isósceles, evidentemente, por esto de aquí. Entonces los lados opuestos serán iguales. Por eso está N y N. Son lados iguales. Los catetos son iguales. Mientras que la hipotenusa es N raíz de 2, ¿no? Es el lado por la raíz de 2. ¿De dónde sale? De aplicar el teorema de Pitágoras. N al cuadrado más N al cuadrado es igual, por ejemplo, a N raíz de 2 al cuadrado. Se va a cumplir, pero deben manejar esto. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo aquí. Lado 4. Ángulo 45, yo puedo calcular él, ¿no? Estoy notando que los catetos deben ser iguales y deben ser iguales a 4. Es así que la hipotenusa será 4 por la raíz de 2. Al otro lado también vale 4, ¿no? Y se acabó. Lo mismo puedo pasar aquí cuando te haga ejemplitos. Y el último triángulo que no es exacto, es aproximado, es el de 37 y 53. El triángulo de 37 y 53 tiene sus catetos proporcionales, chicos, a 3. A 4 y a 5. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo acá, ¿sí? 90 y 37, yo digo, ah, el 37 se lo ponen 3. 3 por K. Al otro ángulo que es 53 se lo ponen 4. 4 por K. Y la hipotenusa es 5 por K. Y con esto se resuelven varios ejercicios más o menos sencillos, ¿no? Más o menos sencillos. Ahora vamos por las razones trigonométricas, que son 6. Directamente vamos a hacer dos partes. Esto lo vamos a hacer en dos partes. Parte 90 está en tres partes. Parte 1, problemas gráficos. Problemas gráficos. Y parte 2, esto viene más en examen de admisión. Esto, que son razones recíprocas, ángulos complementarios y sus aplicaciones. Entonces, para recordar las 6 razones, podemos aplicar una mnemotecnia que dice coca, coca. Coca, ahí, coca, coca. Hip hop. La H de hip y la otra H de hop. Y lo mismo, pero de adelante para atrás. Coca, coca. Perdón, de izquierda aquí lo estoy leyendo así y ahora lo voy a leer al revés. Coca, coca, HH, que es hip hops. Entonces, se forman seis cocientes, seis divisiones. Cada una, recordar, la CO es cateto opuesto, ¿no? Acá lo voy a poner. Esto significa simplemente CO. La H es hipotenusa y la adyacente CA. Por ejemplo, esta razón es cateto opuesto sobre hipotenusa, la primera. La segunda, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera, cateto opuesto sobre cateto adyacente, etcétera, etcétera, etcétera. Y empalman con las seis razones trigonométricas que están en este orden. Primero el seno, después el coseno, sigue la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Por ejemplo, la secante de un ángulo es la hipotenusa sobre el cateto adyacente relacionado al ángulo tita mencionado. Es muy importante, el cateto opuesto y el cateto adyacente necesitan mencionarse con un ángulo. Y dicho esto, ya podemos practicar, ¿no? Vamos a practicar antes de resolver las preguntas. Aquí vamos a practicar. Vamos a suponer que tengo esto. Ups, acá no, no podemos practicar acá. Vamos a practicar acá. Imaginaos, triángulo rectángulo, que este valga tita. Uno, cuatro, y me piden la secante de tita. Entonces, lo primero sería, ah, campeón, vamos a hacer teoría en Pitágoras. A cuadrado más uno es igual a cuatro cuadrados. Y me sale A cuadrado más uno, bueno, al cuadrado, ¿no? Porque son los catetos. Es igual a dieciséis. Entonces, A al cuadrado vale quince. ¿Cuánto valdrá? Raíz de quince. Profesor, está feo ese número, no pasa nada. Si es feo, si es bonito, no nos interesa. Nosotros nos interesa el trabajo que hagamos aquí. Ahora, la secante, si revisas tu tablita, es H sobre K, hipotenusa sobre cateto HC. ¿Quién es la hipotenusa, crack? Déjamelo en los comentarios. Te voy a hacer que cuentes hasta cinco. Cinco, escribe en los comentarios. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿El cuatro, el uno o el raíz de quince? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comentario, señores, comentario. ¿Qué es el comentario? Eso es, la hipotenusa es cuatro. ¿Y el cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente yo normalmente lo que hago es ubicar el cateto opuesto. Ah, el cateto opuesto es el uno porque está conectado un momentito de esa manera. Entonces, el otro cateto será el adyacente. Cuatro sobre la raíz de quince. Y así puedo calcular más razones, ¿no? Ahora, un par de propiedades antes de continuar son las siguientes. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, propiedad A, propiedad O, si no, no vamos a poder resolver las preguntas. Y trazo una línea cualquiera. Si esta área de aquí es A, y esta área de aquí es B, este lado de aquí mide A, y este lado de aquí mide B, entonces se cumple que la razón de las áreas es la misma razón que de sus lados correspondientes. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo, me trazo una línea y me dicen, esto vale A, y esto vale 2A. Si él vale 10, ¿cuánto vale X? Fácil. A es A2A, como 10 es AX. Se simplifica el A y me queda X vale 20. Otro ejemplo que podemos hacer aquí es el siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en intermedio. Esto sí lo copia en el cuaderno. Imaginemos que tengo esta figura. Me dicen B y 5B. Entonces tú puedes trasladar esta información de áreas a una información de longitudes. Si esto fuese L, esto, como la proporción es quíntuple, esto sería 5 veces L. O sea, acaso, ¿no? Ahora, dicho esto, podemos practicar ya algunas preguntas. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si necesitamos otra propiedad. Claro, necesitamos otra propiedad aparte de eso. Observen esta propiedad de áreas. Segunda propiedad, propiedad de ángulos. Si no, no vamos a resolver nada, chicos. Miren, observen esta figura. Es una figura especial. Tiene dos ángulos 90 que se oponen, ¿no? Fíjate, este 90 y este 90. ¿Y qué ocurre en ese gráfico? Ahí no lo vamos a ver con líneas de azul. Si yo trazo las diagonales, se cumple, por ejemplo, que este ángulo de aquí pasa aquí. En realidad, todos, ¿no? Digamos, este alfa aquí hace como un camino, un cruz, y pasa aquí. ¿Profil lo mismo con él? Claro, este beta de aquí hace un camino. Y pasa aquí. Eso agarra bien. Aquí. Muy importante, muy importante, muy importante. Muy importante. Otra propiedad que podemos utilizar aquí, podría ser la base media de un trapecio, ¿no? Si yo tengo un punto medio, un trapecio rectángulo, un trapecio, el que sea. Pero es uno de los puntos medios. Entre lados no paralelos. Y trazo una paralela. Entonces, se va a cumplir que este es punto medio, y además, base media del trapecio, ¿no? El lado del medio es la semisú. Normalmente, en trigonometría, se usan varios conceptos geométricos. ¿Qué ayudan? Entonces, con esto podemos resolver todo. Falta una pequeña propiedad. Ahora, de círculos. ¡Wow! Profe, tanto se usa para resolver una trigonometría. Normalmente, se usan varias cosas. Aquí yo voy a hacer lo que es partir el círculo en cuatro partes iguales, aproximadamente iguales. Y este es el centro, ¿no? A esta parte de arriba, sombrera de mostaza, se le conoce como cuadrante. ¿Y qué pasa si yo escojo un punto de cuadrante? Y lo uno cuadrante con el cuadrante. Y lo uno con los extremos del cuadrante, con A y con B. Bueno, pues, teóricamente, inicialmente, no pasa nada. Pero si prolongo uno de los lados, ahí estamos uniéndolo, fíjense. El ángulo de afuera es igual a 45 grados. Con esto ya podemos empezar a resolver algunos ejercicios. Ya podemos resolver algunos. Vamos a ver qué tal nos va. Recuerden, esta listita tienen que memorizarla. Pueden usar, aquí está la lista, hasta el principio. Esta lista deben memorizarla. Pero ahora, como van a hacer tareas y esas cosas, pueden omitirla, ¿no? Por mientras. Pueden trabajar. Yo les digo, esto con su material, ¿no? Esto no es necesario. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver algunas preguntitas. Esto les recomiendo que lo revisen. Este tema es un tema amplio. Si es posible, lo vamos a ver hasta en tres clases. Bastante amplio. Los alumnos se pierden aquí y después quieren aprender más cosas. Son temas, son problemas para estudiar bien, ¿no? Vamos a las preguntas dirigidas. ¿Por qué no hacemos la 1? La vamos a hacer después. ¿Por qué no hacemos la 2? La vamos a hacer después. Vamos a hacer las preguntas que son más sencillas de practicar. Por ejemplo, la 3. Dice, ABCD es un cuadrado, M y M son puntos menos. M es punto medio de AB y N es punto medio de AB. Ahí a la tangente de tíctano. Lo que nosotros hacemos es ampliar el gráfico. Pog, nos vamos a estar. Nos piden la tangente y se lo notan que es punto medio. Entonces, pregunta para tus comentarios ¿Cuánto vale este ángulo? 6 segundos en los comentarios. 6. 4. 2. 1. Comentarios. Ya se acabó el tiempo. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? En efecto, ese ángulo es 90. Ahora tú vas a ir al vídeo, vas a retrocederlo y vas a decir ¿Cómo era la propiedad que nos explicó cuando habían dos 90's que estaban opuestos? Y había una propiedad muy simple que decía bueno, une las diagonales. Vamos a borrar esto de azul. Vamos a unir antes de eso. Vamos a poner el 90 bien. Vamos a agrandar. Aquí borramos esto y claro, el ángulo que está aquí va a ser tita. Ese ángulo es tita. ¿Está bien? Ese de allí vale tita. Entonces ahora hacemos nosotros la magia. Observen magia. A este lado le voy a poner 2. Profe, ¿le puedo poner cualquier valor? Claro, porque es un dibujo y me piden una razón trigonométrica. Me piden la tangente de tita. Yo puedo hacerlo como yo desee. ¿Está bien? Ahora, si esto es 2 y esto es 2 el lado del cuadrado es 4. Profe, ¿puede calcular este de aquí y este de aquí? Sí puedo porque tengo el 90 puedo hacer pitágoras pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer algo más elegante. Observa. Este lado también es 4. Y acá yo tengo un trapecio rectángulo. Mira, 90 acá. Y el 90 que está ahí. Entonces voy a traer, voy a hacer el trazo que les decía. Sácate que trazo la base media a la perpendicular. Desde en el trazo a la perpendicular. Si yo trazo a la perpendicular esta línea es esta línea es la base media. ¿Qué implica que sea la base media? Que este segmento de aquí es la semisuma 2 más 4 sobre 2 o sea, 3. Tendríamos de rojo si es posible. 3. No solo eso sino que este punto T es punto medio. O sea, como todo valía 4 cada uno de estos, ¿vale? Vamos arriba. Y ahora quiero que observes este triangulito de acá, mira. N, T y C. N, T y C. El ángulo que estás viendo acá vale tita. 90 grados. 3 de cateto. 2 de cateto. Y se acabó el problema. Porque sabemos que la tangente se calcula. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tú revísalo porque tienes que humorizarlo. Ta, ta. Y el cateto opuesto en ese triángulo es 3 y el cateto adyacente en ese triángulo es y esta es la respuesta. ¿Está bien? Ahora nosotros salimos de la pantalla gigante. Ahí está nuestra solución. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Es bastante elegante la pregunta. Bastante chévere. Vamos por la otra pregunta. Uy, la 4. Bueno, profe, vaya al zoom, profe, profe, zoom. ¿Queremos verlo? Zoom. Estamos en la pregunta. Y ahora tenemos una pregunta donde vamos a aplicar la propiedad en las áreas. Entonces tú le pones pausa o lo retrocedes. Vas a la propiedad y vas a anotar, ¿no? Ah, esta proporción de aquí de 1 a 4 es la misma proporción de abajo de 1 a 4. Y me piden la tangente de tita. Profe, yo le puedo dar el lado 1 y el sería el lado 4. Claro, puedes hacerlo. Fíjate, no hay datos que nos digan tal lado vale 20, tal lado vale 30. No, de frente me piden la tangente de un ángulo. Entonces cuando me hacen esa característica, yo lo que puedo hacer es darle un valor que yo quiera. Cuando me da el mole 1 y el mole 4. Está en la proporción de 1 a 4. Y luego voy a hacer lo siguiente, observa. Mira dónde está tita. Es un triángulo que yo aquí particularmente no veo ningún ángulo de 90. Entonces voy a tener que hacer un trazo. Borramos todo y hacemos el trazo mágico. El trazo mágico. Baja. 90 grados. Yo trazo en 90 grados y ahora sí por fin. Voy a lograr esto. Por fin. Estas tres forman un triángulo rectángulo y puedo allí hacer mis cálculos. Pero no solo eso. Si el es 37, el de aquí va a ser 53. No solo eso, el de aquí es 37. Profe, cheve de todo. El triángulo de 37 es 3, 4 y 5. 3K, 4K y 5K. 5K vale 1. Fracciona el profe. ¿Cómo hago para evitar eso? Simple y sencillo. Desaparecemos nuestro valor que le pusimos 1 y ahora le pondremos 5. Si el vale 5, el de al lado será el cuádruple. 20. Aquí yo tengo un triángulo especial, notable. El vale 3 porque se lo pone el 37. El de aquí vale 4. Estamos hablando de este de aquí. Vamos a hacerlo más más finoli. Esto vale 4. Profe, ya hay un lado, le falta ir a este lado. ¿Cómo lo va a hacer? Fácil. Podríamos aplicar proporciones de 1 a 4, de 1 a 4. Y esto saldría 12. Pero también podríamos aplicar el tema de que todo este segmento de azul que estoy poniendo, no, lo voy a resaltar ahorita. Todo este segmento vale 25. Y es un triángulo rectángulo, fíjate. Es un triángulo rectángulo de 37 grados. Conclusión es como que un 5 veces A. Entonces A vale 5. ¿Y de qué me sirve eso? Porque todo esto es 3 veces A. Y eso sería 3 por 5, 15. Por eso yo te decía que esto vale 12, ¿no? Porque 12 más 3 debe darme este 15. Entonces observen, hemos usado el triángulo notable en el triángulo más grande también, porque si no lo uso allí, no voy a tener resultado. Y ahora sí, terminamos en este triángulo. No vayan a pensar que eso es A. El A y el 4A, lo único para lo que sirve es este 5 y este 20, la proporción, para nada más. Así que no vayan a pensar que es más. Nuevamente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de tita en este triángulo rectángulo, donde está que el 90, es 4. Cateto adyacente, el otro, 12. 12, campeón, 12. Entonces esos 4 sobre 1 son un tercio. Claro, chavame. Tercio. Se acabó. Selejamos un poquito. Tercio. Ahí está. Creo que la 5 tiene un dibujo bacán, también la hacemos. No, campeón, pasamos a la 6. ¿Por qué pasamos a la 6? Porque la voy a tomar en el examen. No, porque hay dos conceptos aquí. El primer día te expliqué que esto vale 45. Que esto también vale 45 porque hay un triángulo rectángulo. Me dicen que él vale 2 raíz de 2. Triángulo notable, 2 y 2. ¿Qué más? AH vale 8. Entonces AP vale 6. Calcular la tangente de tita. Bueno, si me piden la tangente de tita ahí tenemos un gran problema. ¿Cómo hacemos? Y aquí viene la magia. Al unir o con P se forma lo que yo llamo, lo que ya hemos visto en congruencia, como esquina de un cuadrado. Porque estos dos valen radio. esto y esto valen radio cada uno. Y mira lo que voy a hacer en la magia. Voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una perpendicular aquí. Y voy a trazar una perpendicular aquí. Si ustedes se dan cuenta lo que vimos en congruencia se aplica entre este triángulo. y este triángulo. Son congruentes. Tienen una misma hipotenusa y luego los angulitos por angulitos se ve que son iguales. ¿Pero qué más? Bueno, hay una propiedad. Si yo tengo el centro tras una perpendicular a una cuerda se parten dos iguales. Entonces este 6 se parte en dos. 3, 3. ¿Qué más? Acá hay un 2. Saca 2. ¿Qué más? Por congruencia este 3 al 5. Por congruencia entre el amarillo y el verde por si acaso. Luego se acabó en el triángulo verde. piden la tangente de Tita. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de Tita? Es todo esto desde aquí hasta aquí. Y eso es 5, ¿no? Y el cateto adyacente y el otro cateto. 3. Muy espectacular el problema. Muy chévere. Vamos con uno más y ahí vamos a cerrar también, campeón. Hay uno a ver. Este de acá. Calcular 1 menos coseno de Tita dice si CM vale 1 MN vale 1 y AB vale BC. AB vale BC. Observa nuevamente que observa nuevamente que aquí ya no podemos darle el lado que nosotros querramos porque me están dando medidas fijas, ¿no? Uno y uno me dicen. Son iguales. Tengo que trabajar con ese uno con este uno. Luego me dicen que este lado es igual a este lado. ¿No? Y ¿cómo hacer eso? Fácil. 60 y que tú estás viendo este ángulo, ¿vale? 30 grados en un triángulo rectángulo. Este triangulito de aquí es notable. ¿Qué significa notable? Que sus lados son conocidos, ¿no? Entonces tú vas a repasar y vas a decir ah, al 30 se le pone 1. La hipotenusa es el doble. Y el otro cateto es eso pero por la raíz de 3. Por pita ahora sale. Y luego se acabó. Digamos que él vale L. Esto es L más raíz de 3 todo de BA. Está claro que es L más raíz de 3 de BA. Sí, miren. L hasta de BAN y raíz de 3 de NA. Entonces todo esto vale todo esto vale L más raíz de 3. Y ahora esto lo tenemos que calcular L. ¿Cómo hacemos? Pitagoras. L más raíz de 3 al cuadrado es igual a la suma en los cuadrados de los catetos. Uno vale 2 porque es de C hasta N y el otro vale L al cuadrado. Si operamos tenemos tenemos L al cuadrado más 2 raíz de 3 por L más raíz de 3 al cuadrado que es 3. Y aquí tengo 4 más L al cuadrado. Se va esto y me queda 2 raíz de 3 L vale 1. Y ahora reemplacemos en lo que me piden. 1 menos coseno de T. Sabemos que el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es L. La hipotenusa es L más raíz de 3. y todo menos entonces nosotros operamos un poquito acá tienen que operar bien por si acaso hacemos el producto de aspas raíz de 3 sobre L más raíz de 3. Y terminamos porque sabemos que L es 1 sobre 2 raíz de 3. Y podemos reemplazarlo o podemos ponerlo así, ¿no? Si multiplico por raíz de 3 arriba y por raíz de 3 abajo me sale raíz de 3 sobre 6. Y reemplazamos, ¿no? Digamos que la raíz de 3 es como que un N N sextos. Aquí tendría N sobre N sextos más N. Simplifica y sería 1 sobre 1 sexto más 1. Si operamos 6 séptimos esa es la respuesta. Por supuesto la parte más difícil es notar esto, ¿no? Esto aquí lo voy a poner con resaltador. Eso es la parte más difícil. Entonces vamos a ver si el 16 séptimo sí lo hay. Y hasta allí, señores, nos estaríamos quedando. Voy a tener una prueba muy similar a las preguntas. No voy a escoger las más fáciles. Voy a poner preguntas teóricas, no se preocupen. aquí otra cosita teórica. Y eso ha sido todo muchachinos del aula uni. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.